Bienvenidos a DPS Televisión a España y al Mundo, seguimos en este especial informativo y en la segunda parte hemos querido entrevistar a Héctor Cabrera, concejal de Cultura y Fiestas y con él vamos a hacer un repaso general de todo lo que han sido estas brillantes fiestas 2017. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Dani, buenos días. ¿Qué tal? Estudialmente. Bueno, si te parece, como el año pasado que se veían imágenes en el especial informativo, vamos a repasar todo lo que ha acontecido en esas fiestas de San Juan. Vamos a empezar con ese acto que fue el más brillante y yo creo que de los mejores pregones que ha habido, como ha sido José Antonio Cubas Delgado. El pregón de las fiestas por primera vez en la Plaza de San Juan. Bueno, tanto como por primera vez tampoco. Yo antiguamente en algunas ediciones de las fiestas que se realizó el pregón, hace muchísimos años, también se hizo en la plaza. Y bueno, pues este año también, pues un poco por las características, actuaba la banda de música, las características de espacio, pues sí requería hacerlo en la plaza. Creo que fue un acto bastante brillante, muy emotivo. Los pregones siempre tienen una carga emotiva bastante importante, tanto para quien lo ejerce, para quien le da lectura, como para los vecinos. Siempre es un acto muy íntimo de las fiestas. Y bueno, yo creo que José Antonio Cubas plasmó de forma magistral, pues un poco sus sentimientos hacia su pueblo, sus vivencias en su pueblo, las historias que él había vivido, las plasmó de forma brillante en el pregón. Y es un acto, pues a tener en cuenta y a seguir poniendo un valor de cara a próximas ediciones de las fiestas. Claro que ha sido un pregón que es tu brillante, nada más. Esto fue lo que nos contó, esto fue lo que nos contó exactamente el día después del pregón, o sea, la reacción después del pregón. Vamos a verlo. ¿Qué decirte, José Antonio Cubas Delgado? Me has emocionado. Y a todos los puntalleneros, ¿cómo te estás sintiendo? Pues muy feliz, muy feliz. La verdad es que el recibimiento de las personas de mi pueblo, estar aquí con mi banda, con mi familia. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Bueno, has nombrado tres instituciones muy fundamentales. Colegio de Punta Llana, que acaba de cumplir su aniversario, esta banda de música y también la iglesia. ¡Vaya anécdotas! Pues sí. La verdad que cuando me planteé empezar a escribir el pregón, no sabía por dónde empezar. Y claro, decía, digo, es que hay tanto en el pueblo, tanto de qué hablar, que no sé en un corto espacio de tiempo de qué puedo hablar, de lo que yo pueda saber y pueda transmitirle a la gente, por lo menos un poco de ilusión, un poco de recuerdo. Y yo creo que ilusión, recuerdo y emoción. Porque creo que eso es lo más bonito del pregón, de emoción. Ahí estamos viendo esa reacción de José Antonio Cubas, que la verdad que se sentía muy, muy, muy feliz de encontrarse con su papá, con su madre, con su madre, que estaba muy feliz y casi brotando de lágrimas. Así es. Fue un acto, pues, bastante emotivo. Como ya decía, la carga emocional que tienen los pregones es bastante importante. Y más, pues, en este caso, José Antonio tenía a toda su familia, a sus padres, a sus hermanos, a sus sobrinos, a su hijo en la plaza. Y bueno, eso le dio, pues, quieras o no, un componente más familiar y más cercano, no tan solemne, tan protocolario, sino más familiar y más cercano, que lo hizo aún, si cabe, más especial. Claro, el U Maruca, que esas expresiones que se repetían antes, aunque se siguen haciendo, de hecho. También sí me gustaría destacar una cosa de aquel día. El Minuto de Oro fue Cubas dirigiendo la banda de música. Eso ha sido tremendo. Por supuesto, como tú bien has dicho, el U Maruca, pues, fue algo que nos hizo soltar a todos una carcajada. Sobre todo los que tuvimos la suerte de conocer a Doña Juliana, yo, pues, por determinadas circunstancias tuve el placer de conocerla, de convivir y de verla durante muchos años allí en su casita de la Camacha. Y me hizo brotar, pues, muchos recuerdos, no solo de Doña Juliana, sino de otras personas del pueblo que ya no están entre nosotros, que nombró en el pregón lo que comentabas, el Minuto de Oro dirigiendo la banda municipal de música. Bueno, pues, no esperaba menos. Yo creo que era algo que esperábamos todos, que José Antonio Cubas Delgado dirigiera la banda de música de su pueblo, aunque fuera solo por aquella noche. A él le hacía especial ilusión, pero yo creo que también a todos los que estábamos en la plaza y esperábamos con expectativa su pregón, también nos hacía ilusión. Bueno, seguimos repasando, seguimos repasando más imágenes de esta fiesta. Al día siguiente ya llegaba lo que ya viene siendo una tradición, lo que antes arrancaba las fiestas. Ahora es el pregón de nuestros últimos años, pero llega también el momento de ver imágenes del día típico. Cualquiera de ellas, pues, ya vemos que es la Feria de Ganado, mucha participación de gente. También ha estado con nosotros la agrupación bebiesta de San Andrés y Sauces, que en el folclore, toda la canariedad se ha exhibido en un día como ese. Así es, la Feria de Ganado, bueno, jugamos un poco en contra con el factor meteorológico, pero aún así yo creo que fue un día también a resaltar, un día bastante importante, bastante completo en lo que se refiere a actos y bueno, pues, como bien dices, es el día típico, un día para exaltar la canariedad, exaltar nuestras tradiciones, nuestra identidad como pueblo, como comunidad. Y yo creo que más o menos se consiguió los objetivos que por parte del Ayuntamiento nos planteábamos, que era que disfrutáramos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. Y yo creo que se consiguió, pues, desde primera hora de la mañana, pues, con la Feria de Ganado, con todas las actividades que conlleva hasta última hora de la noche con el popular Baile de Magos. Claro que sí, porque hay que decir una cosa, a la primera hora de la mañana no había tanta gente, pero después cuando se fue la neblina, que había quedado densa, densa, densa después de la lluvia, porque eso nos anunciaba los posteriores días de calor que hemos pasado, ¿no? Así es, siempre como te dije, jugábamos un poco en contra con el factor meteorológico, fue una pena. Yo siempre pienso que si el día hubiera estado en otras condiciones, nos hubiéramos desbordado, aún así fue un día con una participación masiva, una participación superior a años anteriores y destacar que la Feria de Ganado ha sido la feria en cabezas de ganado, pues, con más cantidad que se recuerda en Punta Llana. Creo que, si no me equivoco, en torno a 350 cabezas de ganado caprino, que es un dato a resaltar bastante importante en un pueblo donde el sector primario sigue siendo base de su economía, que tengamos una de las ferias de ganado más importantes de la isla, pues, dice mucho y bueno del municipio y de nosotros mismos, de los vecinos. Exactamente. También hay un concurso que ya se está consolidando a nivel insular, que es el cuarto concurso de queso San Juan de Punta Llana. No solamente muestras de Punta Llana, sino también muestras de otros municipios. Así es, el concurso insular de quesos, pues, también es un aliciente para la Feria de Ganado y para el día típico. Y bueno, pues, dado los buenos resultados que ha tenido en estas cuatro ediciones, pues, nos lleva a seguir trabajando y a seguir potenciándolo de cara a ediciones venideras de las fiestas de San Juan. Ajá. Y toda una novedad, el año pasado, que ya fue uno de los platos fuertes y ya será el año que viene también otro de los platos fuertes, la ofrenda a San Juan Bautista y ese baile de magos que se hace en la plaza, que por segundo año consecutivo y además se ha triplicado, creo, el número de mesas que había el año pasado. Y hasta incluso creo también, que había una mejora muy importante, el escenario se ubicó de otra forma y también la plaza, eso así, eso lo que provocaba era que se triplicara ese aforo de personas que pudiesen participar, porque creo que el año pasado me contabas que se veían muy desbordados en cuanto a aforo, ¿verdad? El año pasado, quiero decir, bueno, vamos a empezar diciendo que este año las fiestas han dado un salto cualitativo importante en lo que se refiere a espacio. O sea, hemos cambiado la orientación del escenario al estar ya la carpa, la carpa tiene 300 metros cuadrados, al estar ya la carpa pues nos hemos visto obligados a cambiar la orientación del escenario, a cambiar pues un poco la orientación habitual a la que estábamos acostumbrados en las fiestas de San Juan y eso también pues ha producido un aumento de aforo. O sea, en la plaza cabían 300, si no me equivoco, 370 sillas. O sea, quieras o no, ya eso le da, te da un cierto empaque y te da un cierto juego a la hora de organizar determinados actos. ¿370 sillas? 370 sillas, exacto, con el aforo actual. Eso ya te da pues un juego diferente a la hora de organizar actos, de organizar eventos en la plaza. El baile de magos el año pasado pues empezamos prácticamente como si fuera una anécdota. Yo residí muchos años en Tenerife, yo participé en bailes de magos en Tenerife. En Tenerife es algo muy habitual en las fiestas populares de los pueblos, de ciudades como La Laguna, como Santa Cruz, el Puerto de la Cruz. Y me gustaba el formato, me gustaba el formato porque veía que era algo diferente a lo que teníamos aquí, diferente a lo que estábamos acostumbrados. No era una romería, una romería hay que caminar. Hay muchas personas pues que por sus condiciones pues se ven imposibilitadas de acudir a una romería pues porque no pueden seguir el recorrido, no pueden estar metidas en ese barullo que implica una romería. Entonces el baile de magos a mí personalmente me pareció un formato interesante por eso mismo. Vas, te sientas en tu mesa, compartes, pero yo creo que la filosofía de las fiestas también es unir y compartir con todos los vecinos. Y me gustó el formato, me resultaba atractivo. Entonces el año pasado, un poco en cierto modo como experiencia piloto, como se suele decir, a ver cómo cuajaba, nos arriesgamos. El año pasado pues por diversas circunstancias no hubo día típico. A raíz de la celebración de los comicios electorales hubo que trasladar la feria de ganado al mes de agosto. Entonces, bueno, pues el día típico, lo que era el día típico quedaba un poco descalzado. Entonces yo se me ocurrió, digo, y si hacemos un baile de magos le damos un formato, le damos una vuelta de tuerca y hacemos este formato. Efectivamente la idea cuajó. El año pasado fueron 15 mesas. También porque la gente pues no sabía un poco que consistía y demás. Este año ya no fueron 15, ya fueron 38 mesas. O sea, lo cual quieras o no, te hace una idea pues del éxito, de cómo ha calado en los vecinos y es algo bonito. Es algo bonito porque yo los días previos llegué a ver incluso a vecinos que se reunían, grupos de amigos, decir, ay pues vamos a ver, esta tarde nos vamos a reunir a ver qué hacemos de comer. Tú llevas papas arrugadas, tú llevas tal, tú llevas cual. Y eso, quieras o no, une y hace pueblo. Son cosas bonitas y hay que valorarlas porque hacen pueblo. Y sobre todo me alegra mucho, el baile de magos es algo de lo que yo me siento muy orgulloso sobre todo porque en la plaza he visto participando a vecinos que igual en otros actos de las fiestas no participan. O bien porque no les resultan atractivos o bien porque sus condiciones físicas no se lo permiten y me ha alegrado mucho verlos en el baile de magos y yo poder decir a nivel personal y sentirme satisfecho, decir pues mira, hemos dado en el clavo, hemos dado en el clavo, las fiestas necesitaban un revulsivo, una vuelta de tuerca y yo creo que con el baile de magos hemos dado en el clavo y es algo, me comentaba Pedro Montesinos un día en la radio y dice vas a tener que tener cuidado porque se te va a convertir en el baile de taifas en Fuerteventura. Ah, o sea porque eso también es multitudinario. El baile de taifas en Fuerteventura también empezó igual, empezó casi como una anécdota con cuatro parrandas, cuatro grupitos que reservaban sus mesas y ahora es una cosa que ya ha pasado de ser de organización municipal a organización insular, lo organiza el cabildo de Fuerteventura en Puerto del Rosario y ya es algo que se ha visto desbordado y Pedro Montesinos me lo decía y digo no, no creo que lleguemos a tanto, eso fue los días antes de, un par de días antes de empezar la fiesta, digo no, no creo que lleguemos a tanto, vamos a ver este año cómo sale y efectivamente esa noche me acordé de Pedro Montesinos, digo pues va a tener razón este hombre, vamos a tener en ediciones venideras que... No solamente el acto del día del baile de magos sino también todos los demás actos han sido un llenazo absoluto, tanto Casa de la Cultura, Plaza de San Juan, Casa Luján, en fin, ha sido todo un exitazo. Yo me siento muy satisfecho y sí me gustaría decir que la fiesta es ahora mismo no solo en Punta Llana, yo soy concejal de fiestas, tengo contacto permanente con compañeros de otros municipios, compañeros concejales de otras áreas de otros municipios y sí me gustaría decir que la fiesta es ahora mismo, a nivel insular, estamos en un periodo en el que o las reinventamos o el formato de fiestas que conocemos tiene los días contados, o sea hay que apostar por otro tipo de actos, otro tipo de eventos, también tenemos que ser conscientes de una realidad, vivimos en una isla donde gran parte de la población es envejecida, nuestro municipio no se escapa de esa realidad, también hay que preparar actos, enfocar las fiestas a ese sector importante de la población para que puedan disfrutar de ellas, pero por la tónica general las fiestas ahora mismo están pasando por un periodo en el que los concejales o los técnicos o quienes estemos al frente de las áreas de cultura y fiestas tenemos que reinventarlas, tenemos que buscar actos atractivos, actos diferentes y no caer en lo tópico, en lo de siempre porque ese es el problema que ahora mismo, que lo de siempre ya nos está gustando, ya las modas cambian, los tiempos cambian, los gustos de la gente varían bastante aunque parezca que no los gustos de ahora mismo no son los gustos de hace 10 años y me atrevería a decir que incluso de hace 5 años ya estamos en constante evolución y las fiestas no pueden quedarse ancladas, es más de lo mismo, hay que innovar, hay que arriesgarse porque quien no arriesga no gana y yo en cierto modo me siento muy orgulloso de este año haber arriesgado, haber hecho una apuesta fuerte pues por espectáculos, por eventos de primer nivel que como tú bien has dicho han llenado la plaza, la plaza yo tengo fotos, la plaza ha estado llena 4 días, 4 días de las fiestas, el baile de magos, festival de mayores, la noche de jóvenes cantadores y con el espectáculo de Fernanda La Palma, que mejor balance y que mejor orgullo para un concejal en un área como fiestas ver la plaza de su pueblo llena. Sí, tú me dijiste que todo, me dijiste que todo, todo un éxito de Pueblo de Puntallana, me decías en el baile de magos que nosotros también nos costaba movernos, o sea, estábamos ahí viendo imágenes ahora del baile de magos y te diré que bueno, nosotros movernos por ahí buscando protagonistas, esto era automática, esto era francamente difícil con el llenazo que había, ¿no te podías mover? Sí, bueno, yo lo viví también, hay cosas, hay aspectos que son, que son siempre mejorables en la segunda edición, pues para el próximo año ya tendremos más en cuenta el tema del espacio, de la movilidad y bueno, ya se verá cómo se establecen las normas a la hora de reservar una mesa y todo eso, bueno, habrá cambios pero por supuesto siempre para mejor, para sumar, para ir, para ir creciendo. Y por la seguridad de las personas. Y por la seguridad de las personas, evidentemente. Sí, también lo que sí me gustaría destacar es que bueno, la ofrenda no se pudo hacer fuera en el patio de la iglesia, o sea, se estaba previsto que se hiciera ahí, ¿verdad? Pero claro, la lluvia, mansa lluvia casi, que daba paso a los días de calor, pues eso fue lo que hizo que se hiciera dentro, pero también quedó muy bonito, muy vistoso, la agrupación de Castañuelas, también Alfaguara, que con sus bailes espectaculares y como no, en honor a San Juan Bautista, a beneficios, eso sí, de Caritas, también todo un exitazo de gente y llenazo, y eso nunca se había visto, bueno, hace muchísimo tiempo, toda la iglesia llena de trajes típicos, o sea, bien sea de la rota, o bien sea del típico de la isla o de campesinos, o sea, qué excitazo de la rota. Yo creo que nunca se había visto la iglesia llena de trajes típicos, no lo sé, pero por lo menos que yo la recuerde fue, es un acto con una carga emotiva también muy importante, la ofrenda a San Juan. A mí me enorgullece enormemente haber visto a todos estos niños y jóvenes de Punta Llana vestidos con el traje típico, haciendo patria, porque eso son cosas que hacen patria, que hacen pueblo, yendo a ofrendar a nuestro patrón. A mí fue algo que me emocionó muchísimo, incluso ya el hecho de haber sido dentro de la iglesia creo que contribuyó a mejor, la idea era pues hacerlo fuera, pero como tú has dicho, el agua, la lluvia, son las fiestas de San Juan Bautista, el agua también es protagonista, San Juan fue quien bautizó al señor. El hecho de haber hecho ese cambio de última hora yo creo que incluso contribuyó a que saliera mejor, mejor, y el marco incomparable de la parroquia, que quieras o no, pues es un conjunto artístico espectacular, contribuyó más aún a darle ese realce a la ofrenda de San Juan. Es un acto que el señor párroco lo dijo, que me dio las gracias, a mí no me tiene por qué dar las gracias. Yo me conformo y soy feliz de que cuando el día que yo ya no esté aquí en este ayuntamiento, esos actos se sigan haciendo. O sea, no hay que dar las gracias. Yo soy aquí un trabajador más, una persona que pasa puntualmente un periodo de cuatro años, pero para mí el mayor orgullo es que este acto, sobre todo la ofrenda y el baile de mago sean actos que perduren, que sea un legado que podamos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos el día de mañana, pero para nada me gustan ni los protagonismos, ni decir lo inventó tal, lo inventó cual. No, no, no es algo que no va conmigo, no va con mi filosofía de trabajo, pero sí me gustaría eso, que perdurara, que siga en el tiempo, que sigan los niños y los jóvenes de Punta Llana vistiéndose con el traje típico, participando, porque es algo bonito y es algo que hace Pueblo y de lo que todos debemos sentirnos francamente muy orgullosos. Bueno, eso lo seguimos con el domingo 18, el día siguiente también llena su la plaza con el Festival de Mayores. Tuvimos a la gran, gran, gran Yanely Hernández, que eso también arrancó las risas de muchos. Y la verdad que también cambiando las palabras con su personaje de Carmela, Cultura & Business, hasta incluso Carmita, la de Fuerteventura. Fuerteventura, bueno. El Festival de Mayores pues ya es una tradición en el programa de actos, desde que yo era pequeño ya siempre recuerdo el domingo de la fiesta del Festival de los Mayores. Antiguamente realmente le ha quedado el nombre, es un festival, sí, para casajar a nuestros mayores, pero antiguamente tenía otro componente distinto, porque muchos mayores del municipio que ya lamentablemente pues no están entre nosotros, que cultivaban el arte de la poesía. Exacto. Y de las décimas subían ese día al escenario a recitar pues sus décimas y sus poemas que habían preparado para la ocasión. Lamentablemente pues ya con ese recurso no contamos, contamos con el recurso escrito, el recurso verbal, ya lamentablemente no están entre nosotros. Entonces el festival ha perdurado con el nombre. Fue un festival pues muy bonito, se trajo a los usuarios del centro de hería, también a algunos usuarios de la residencia de mayores que podían valerse por sí mismos para que todos fueran partícipes de esa tarde. Elaboraron unas flores de papel, no sé si a ti te llegaron a dar alguna. Bueno, se elaboraron unas flores de papel para regalárselas al público asistente, las estuvieron elaborando los días previos y la verdad que fue un acto pues divertido porque tuvo de todo. Tuvo mariachis, tuvo humor con Gianelli, tuvo música tradicional con la agrupación Tendal. Y bueno, es un acto que gusta. Este año pues bueno, yo esperaba quizás un poco más de afluencia, hubo bastante afluencia, pero este año se dio la circunstancia de que ese domingo coincidió con Corpus Christi. Era las fiestas de Villa de Maso y también lamentablemente pues tenemos esa realidad en los pueblos, que muchas veces las fiestas por fechas y por demás, aunque no queramos se solapan. Corpus Christi es por ejemplo una fiesta que cada X año se solapa con San Juan. No todos los años porque tú sabes que Corpus varía en función de cuando cae Semana Santa y demás, cuando cae Pentecostés se establece Corpus Christi. Y este año se dio la circunstancia de que coincidía con las fiestas de San Juan. Y ese domingo pues también mucha gente pues aprovechaba para ir a ver los arcos de Maso, para ir a ver los pasillos, los tapices. Entonces es, lamentablemente a veces las fiestas no se solapamos, pero aún así no le restó brillante, se llenó la plaza. Y fue un acto bastante bueno y con bastante repercusión, sobre todo Gianelli y sus personajes, Carmela Cultural Business, Carmita la de Fuerteventura, que son personajes muy divertidos y sobre todo que para nuestros mayores son personajes muy cercanos, porque ellos clave dejar nuestros abuelos, lo ven como algo, nuestros abuelos, nuestras abuelas ven en clave dejar como algo familiar, ya están familiarizados con el programa. Entonces pues yo creo que fue un éxito, acertamos en ese sentido, por eso de traer a un humorista conocida que ellos la sienten como alguien propio. Claro que sí. Luego después, esto daba paso a unos pequeños actos que eran el anticipo a algo. El 19, el lunes 19 se inauguró al Este del Corazón, o sea, nos vamos a ir ahora durante este verano al Este del Corazón, en la Casa Luján de Punta Llana, a raíz de un proyecto que te hace mucha ilusión, que te hizo mucha ilusión en ese momento, que fue Memoria de Punta Llana. Todo ese recopilatorio y todo junto en una exposición que podremos visitar ya, desde ya en la Casa Luján, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que hasta el próximo otoño podremos disfrutar de esta exposición en el horario habitual de la Casa Luján, de 9 a 1, de 3 y media a 7 entre semana y los sábados de 9 a 1. Como tú dices, es un proyecto que me hizo mucha ilusión, que me hizo mucha vida, por casa, recopilando fotografías, recopilando historias, escuchando, que es muy importante siempre que escuchar, sobre todo a nuestros mayores, y es algo que lamentablemente muchas veces ya no se le pone valor, pero hay que escuchar a nuestros mayores, sentarse con ellos, tener paciencia, escuchar sus historias, sus vivencias, y cada fotografía tiene una historia. Lo bonito es eso, cada fotografía tiene una historia y muchas veces ves las fotografías y no sabes la historia, pero te la imaginas. Te gustaría, no sé si a ti te pasa, pero yo veo una foto antigua y me gustaría viajar a ese momento y pensar, digo, ¿pero qué estarían haciendo? ¿De qué estarían hablando? Es un poco la magia y sobre todo el toque del blanco y negro y sepia de las fotos, le da incluso ese componente aún más mágico. Gracias a ese proyecto, Memoria de Punta Llana, hicimos una recopilación de cerca de un millar de fotografías por todos los barrios del municipio. Cuando yo entré a la concejalía había un pequeño archivo fotográfico, era muy pobre, de fotografías quizás muy básicas, que ya las habíamos visto todos, fotografías de paisajes, de algún acto en concreto, algún evento, algún grupo de personas, pero son las típicas fotografías que ya las habíamos visto. Entonces yo me propuse a través del área de cultura a acrecentar ese archivo, decir, no, digo, Punta Llana tiene historias maravillosas, tiene archivo para rato y hay que potenciar y hay que fomentarlo. Entonces nos pusimos manos a la obra desde el área de cultura a buscar fotografías, eso, lo que yo te dije, el puerta a puerta es sentarnos con los mayores. Recopilamos cerca de un millar de fotografías, están digitalizadas todas y gracias a esas fotografías descubrimos cosas valiosísimas, o sea, como decía, cada fotografía cuenta una historia. Descubrimos tradiciones perdidas que ya están recuperadas, por ejemplo, como la danza de los marineros, descubrimos, por ejemplo, un sirinoque que antaño se le representaba a San Bartolo por sus fiestas con los niños vestidos de típico, una fotografía del año 1943. Descubrimos fotografías de un valor histórico, cultural y etnográfico incalculables, auténticos tesoros. Entonces de esas mil fotografías, no todas, porque es imposible físicamente, tanto a nivel presupuestario como a nivel de espacio físico, hacer las impresas todas y ponerlas en la Casa Luján, escogimos cerca de 40 fotografías, que son las que se verán hasta el mes de octubre. Yo animo a todo el mundo que vaya, es un trabajo que no tiene precio, pero es un trabajo hecho con cariño, hecho con amor, desde el más absoluto y profundo de los respetos a todas las personas que aparecen en ellas y que vayan y que se recreen, que den un paseo por un lugar al este del corazón, un lugar al este del corazón, Punta Llana está en el este de la Isla de la Palma, la Isla de la Palma tiene forma de corazón. Entonces, qué mejor nombre que al este del corazón para darle vida, darle pie a esa exposición. También hemos tenido el martes 20 y el miércoles 21 pasados también, día dedicado a la infancia, los de Mosquito, producciones de cumpleaños, creo que han vuelto, si no me equivoco, hacer el espectáculo Canta y Juega con los Trolls y me imagino que se habrá llenado la plaza, super importante, y también como nuestra velada literaria con la escuela de, bueno, la aula de guitarra y música popular de la Escuela Insular de Música. Es un poco largo, pero bueno, después el grupo de teatro San Juan de Punta Llana que ha exhibido pues sus obras teatrales, ¿no? Así es, fueron dos días pues bastante intensos, pues este día dedicado a esta velada cultural con el aula de guitarra y música popular de la Escuela Insular de Música, la escuela, perdón, el grupo de teatro San Juan de Punta Llana, que ya son amigos y son habituales de las fiestas y yo no entendería las fiestas de San Juan sin ellos y sin sus representaciones hechas con mucha valía y con mucho mérito por su parte, a los cuales les estoy muy agradecido como concejal, como vecino, de poner en valor pues un recurso como es el teatro en nuestro pueblo. Y el día dedicado a la infancia, bueno, pues con todo, como es habitual, con un espectáculo dedicado a los niños, enfocado a los niños, en este caso canta y juega con los trolls. Yo la verdad que de niños de espectáculos infantiles no entiendo, o sea, yo siempre busco a la asesora Víctor, en este caso de David, le digo, David, ¿qué es lo que está de moda? Y él me dice, pues mira, está de moda esto, digo, bueno, pues si es esto, es esto. Y lo ponéis en el programa. Claro, yo la verdad, Daniel, no tengo hijos, los niños que ya tengo en mi familia, pues ya son casi adolescentes, entonces de estos temas no entiendo mucho, pero bueno, gracias a la profesionalidad de David, pues se pueden traer espectáculos de este tipo para que disfruten los niños del municipio. También pues el club de gimnasia rítmica de Yajamel Nogales, siempre que pasa igual que como el grupo de teatro, siempre participan en todo lo que uno los invita. Yo les estoy muy agradecido. También este año, como novedad, la Escuela Infantil Municipal, los niños también participaron. Sara, su directora y las compañeras, pues Vanessa, María José y Dilenio, prepararon un espectáculo, una pequeña actuación con los niños, que bueno, dentro de sus posibilidades, pues fue bastante tierna, fueron muy simpáticos y estuvo muy bien, al igual que los niños del SAFE Sagrado Corazón de Jesús del barrio de Tenagua, que también quisieron sumarse a este festival infantil y participar en la fiesta. Y ahora sí que viene el plato fuerte. Llegamos ya el jueves 22 de junio, llega una de las noches más importantes y esperadas para Punta Llana y que también fueron retransmitidas a través del canal internacional de DPS Televisión, como bien se mencionó en ese mismo acto, desde Punta Llana para el mundo entero. Qué gran presentador Zenaid Hernández y también como no, grandes protagonistas esa noche, la banda de música de Punta Llana, la Sopranos y Tena Caparrosa y como no, quién es el verdadero protagonista de una fiesta de arte, el mantenedor Juan Cruz Ruiz, que campechano, por favor. O sea, eso fue algo muy importante, ¿no? La fiesta de arte ha sido brillante, o sea, una vez más. ¿Ha superado la del año pasado, que tú me decías que se iba a superar? ¿Ha superado la categoría o no? Bueno, no tiene por qué superarla, una fiesta de arte no tiene por qué ser la una igual a la otra, cada cual es distinta, con unos factores, con unas características que las definen distintas la una de la otra. Entonces, hablar de superar, pues no. La fiesta de arte es cultura y la cultura siempre es insuperable. Ajá. Entonces, fueron distintas en su formato, en su decorado, en su en su puesta en escena, fueron dos espectáculos totalmente distintos el uno del otro. Claro, pero hemos visto esa alfombra verde punta llana que sabía que se había colocado en ese escenario, se amplió un poquito el escenario también para 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 facilitar ese espacio escénico. Tuvimos una abertura fantástica en homenaje a Gunter Grass, que fue un homenaje a toda su cultura, porque Gunter Grass, recordemos que la la Biblioteca Internacional de Lengua Alemana, su impulsor fue él, y en 2007 y después resulta que no fue su impulsor, su impulsor fue un señor que ahora mismo ya ya no se encuentra viviendo aquí. No recuerdo su nombre, pero su impulsor fue un vecino. Gunter Grass fue a la inauguración. A la inauguración. Gunter Grass tuvo el honor de inaugurar la la Biblioteca Internacional de Lengua Alemana, pero no fue su impulsor, su impulsor fue otra persona, pero Gunter Grass fue a la inauguración, compartió, firmó en el libro de honores del del ayuntamiento, que también tuvo un protagonismo especial en la fiesta de arte. Y bueno, pues como tú bien has dicho, la abertura pues tuvo un carácter muy emotivo, bastante una carga emotiva pues muy importante también. Pues con los actores, con Paloma, María Flores, Sergio Rodríguez Rubaina, la voz en off de Naira, que Naira leyó un texto que fue escrito por un servidor. Tuve el honor de que Naira, que es la profesora de la Escuela Municipal de Teatro, y una gran profesional, prestara su voz para ese texto. Y bueno, pues fue un acto bastante simbólico, sencillo, simbólico, yo creo que tuvo un impacto emotivo bastante, bastante fuerte. Nada más visual también, porque se vio por televisión, y además ha salido a nivel nacional también, en la prensa, o sea que, gracias a Juan Cruz que era del país, o sea que... Sí, que es del país. Directora junto del país. Para mí fue un orgullo, yo Juan Cruz es una figura periodística, literaria española, que he seguido desde hace muchísimos años, y yo para mí era un orgullo tenerlo aquí en Punta Llana, yo es que incluso ni me lo creía, que un señor de la talla de Juan Cruz viniera a este pueblo, y quiero recalcarlo para evitar su eficacia, altruistamente, de manera altruista, por la amistad que le unía con Gunter Graff, viniera a Punta Llana, también agradecer a Zenaido Hernández, que es amigo de él, y sirvió en cierto modo de enlace para que Juan nos acompañara en esa noche, y yo es algo que le estaré eternamente agradecido, y no ya eternamente agradecido por su discurso, que fue brillante, fue sincero, fue simpático, fue un reflejo de su amistad a lo largo de los años con Gunter Graff. No solo quiero agradecerle eso, sino agradecerle que también al día siguiente saliéramos en el periódico El País. El periódico El País es un periódico de referencia nacional, un periódico importante, un periódico con el que hemos convivido yo creo que todos, prácticamente. Claro, con 40 años, o sea, 41 años. 41 años, un periódico que se fundó en 1976 y que Juan Cruz fue de los miembros fundadores de ese periódico. O sea, yo para mí fue, yo no cabía del gozo. Cuando me vi en la página de la sección cultural del periódico El País, incluso, como anécdota, un amigo mío de Albacete, sin yo haberle dicho nada, me mandó por WhatsApp el enlace de la noticia. Ajá. Y yo me quedé sorprendido y digo, qué magia, qué repercusión que una persona de Albacete a 2.000 kilómetros que no tiene nada, absolutamente nada que ver con Punta Llana, me manda un enlace de una noticia de un diario nacional en el que aparece Punta Llana. Sí, seguro que habrá visto la retransmisión también de la fiesta de arte. Bueno, ha tenido bastantes visitas también en el canal internacional y también nos hemos hablado de Silena Caparrosa. ¿Qué me dices de ella? Bueno, Silena Caparrosa es una soprano formidable. Yo la había seguido en su momento en el programa televisivo Tú sí que vales, cuando yo era una niña, creo que tenía 12 años. Sí, por ahí. No, 12. Tenía 12 años. Estuvimos hablando de eso el otro día cuando ella vino. Yo la seguía y la verdad que es un portento y a mí me apena profundamente que una persona con el talento de Silena, con las tablas de Silena, porque he de decir que a mí ese momento en la fiesta de arte, cuando ella decidió apartar el micrófono a un lado y arrancarse a cantar sola, sin sonido, a mí eso me puso los pelos de punta. Y que una persona con 19 años tenga las tablas y el talento para hacer eso, te deja entrever la calidad artística y profesional que tiene. Entonces, yo creo que es una chica que hay que ponerla más en valor. Los señores de las productoras o los señores, quienes sean, que se dediquen al mundo del espectáculo, por favor que pongan en valor a Silena, porque se lo merece. Porque no solo calidad artística, sino profesional, a mí me puso los pelos de punta. Sí, claro que sí. Y ojalá lo volvamos a tener aquí de nuevo puntayuna. De hecho, un saludo para Silena y para todas aquellas personas que nos ven en Tenerife, sobre todo en América Latina también. Bueno, y ahora, eso sí, muy importante, se han vuelto a cancelar los juegos artificiales. Se veía a venir y finalmente, pues no hubo hogueras. O sea, el año pasado hubo hogueritas por ahí, pero este año sí que no ha habido hogueras, pero solamente los farolillos son los que pusieron la brillante noche de San Juan. Así es. Lamentablemente contra la naturaleza, contra la meteorología, y es algo con lo que no podemos luchar. Yo tenía en cierto modo la frustración, porque vamos a ver, cuando se decretan las alertas, yo creo que esto no debería ser... Se debería tener en cuenta que somos unas islas de microclima, y que no es lo mismo que una alerta de calor no afecte de igual manera en el municipio del Paso que en Punta Llana o en Barlovento. Eso no es así, y vamos a ver, en cierto modo, pues por prevención hay que prevenir. Esa noche no hacía calor, no hacía precisamente lo que sí es ese calor, pero hacía bastante brisa. Ya tenemos incidentes aquí en La Palma muy sonados, lamentablemente, el incendio de San Cariño en 2009, que siempre estuvo la suspicacia de que se pudo haber originado por un artefacto pirotécnico. Entonces, pues nos hacía suspender los fuegos artificiales, suspender las hogueras, tanto la declaración de situación de alerta, como el riesgo grave de incendios forestales. Somos un San Juan de medianía, somos un San Juan de interior, no somos un San Juan en la playa. Tú tiras unos fuegos en la playa y no pasa absolutamente nada, los tiras aquí y te expones a un riesgo alto y severo con la brisa que estaba viniendo de que sucediera algo. Entonces, en principio, las hogueras aquí sí se iban a realizar, pero justo saliendo de la procesión de la iglesia apareció Manolo Asensio, vino a hablar con el alcalde y conmigo y nos aconsejó que, dada la brisa tan fuerte que estaba reinando en aquel momento, no hacer estas hogueras tampoco. Al final no se hicieron, al final con San Juan no dio la tradicional vuelta por esta calle, sino que bajó a la fuente, subió y entró directamente a la iglesia. Siempre te quedas a pena esa finita, pero mira, como me decía un vecino el otro día, dice tú no te preocupes que el próximo año hacemos una hoguera y nos cobramos las dos que no nos han dejado hacer. Ojalá que sí, pero ya te digo, siempre estamos a expensas del tiempo, de las alertas y de demás factores. Bueno, y también, sobre todo, también hay que destacar lo que es la, esa solemnidad del San Juan Bautista, de hecho, también la procesión cada día y la novedad, la novedad, sí tengo que decir, que se interpretó como nos ofreció, también nos pidió Asterio Cabrera. Ha sido su regalo más importante que ha tenido en su vida, que es que la banda interpretase fuente de San Juan, aunque eso sí, desde la distancia. Así es, desde este año Asterio es una persona que se le quiere, punta llana. Yo, especialmente, pues por vinculación afectiva y familiar le tengo, le tengo mucho cariño. Y este año por San Juan, pues se le ha echado de menos, yo se lo dije el diálogo del Mago, que se le va a echar de menos. Asterio es de estas personas que tiene una gran capacidad a la hora de transmitir con la palabra. A mí es una persona que la noche de San Juan, yo no me imagino la llegada de San Juan a la fuente, sin esas palabras tan bonitas de Asterio, que siempre dedica a nuestros familiares, a los que ya no están, a los que nos acompañaban en esa noche y ya no pueden. Esas historias que cuenta de sus vivencias de la noche de San Juan, cuando él era niño y vivía en el Taboco, de cómo era la noche de San Juan, como preparaban. Son unas palabras muy bonitas, muy sinceras, que salen desde el corazón. Y yo, particularmente, esta noche de San Juan, las eché muy en falta. Las eché muy en falta y, bueno, el compromiso de que el próximo año sí estará. Este año tenía otros asuntos, me comentó que iba a estar participando en la bajada de la Virgen de los Reyes en el Hierro, que era algo que también le hacía especial ilusión. Pero sí está el compromiso de que el próximo año volverá y nos acompañará a todos en este día tan especial. Un saludo también para Asterio Cabrera y luego después la fiesta campestre. Fue poquita gente, pero ¿qué pasaba el día 25? Que, bueno, en realidad era una romería de otro municipio, por lo visto, y por eso no hubo tanta gente en la fiesta campestre. Pero, bueno, la cuestión es que la fiesta campestre también estuvo acertada que fuese a la Casa Luján, ¿no? Bueno, quien no arriesga no gana. Eso fue un cambio que se hizo este año. La verdad es que la fiesta en la balsa de Manuel Ramón el año pasado estuvo bastante de capa caída. Es algo que ha ido perdiendo. Entonces, claro, este año decidimos cambiarla a la Casa Luján. Vimos que tampoco, pues, no tuvo tampoco una gran aceptación. Pero, bueno, ya de cara a otras ediciones de las fiestas, pues, se verá. Si igual sea una con otro acto, si se busca otro enfoque más adecuado, si vuelve a la balsa y se busca otro enfoque, ya se irá viendo, ya se irá trabajando. Pero, bueno, tenemos todavía un año por delante para ir trabajando. ¿Cómo que de capa caída que no fue mucha gente? Exacto. Es un acto que conlleva un gran esfuerzo porque tienes que subir arriba la balsa. No es un lugar del todo accesible. Hay que trasladar material del ayuntamiento. Hay que trasladar personal del ayuntamiento también. Y luego no tenía la repercusión esperada. El año pasado, por ejemplo, pues, no tuvo la repercusión, a pesar del esfuerzo y del trabajo que se hizo, no tuvo la repercusión que se esperaba. Ya venía de antes, ya venía de otros años anteriores. Así, pues, con ese lastre. O sea, fue una fiesta que estuvo muy de moda. Tal vez los dos, tres primeros años que se hizo. Pero que poco a poco ha ido... Yo creo que es la tónica un poco de las fiestas campestres. La fiesta del cubo de la galga. Vemos que también le pasa exactamente lo mismo. La fiesta de los tilos en los sauces. No sé, yo creo que es un formato que igual en otra época, en otras circunstancias, en otras situaciones resultaba atractivo, pero que ya hoy en día la gente no le atrae. Por eso digo que a lo mejor es necesario reinventarla, buscar otro aliciente, otra cosa para que vuelva a resultar atractivo. Claro. Bueno, y ya para despedirnos, porque tienes la televisión para ti. ¿Qué es lo que nos quieres decir a todos los espectadores que nos están viendo en este mismo instante? Porque estamos a punto de terminar este especial informativo. Es un placer estar contigo. Y nada, ¿qué mensaje les quieres comentar? Bueno, pues el mensaje, el de siempre. Un saludo cordial desde Punta Llana. Yo sé que nos ven muchísimos puntallaneros que viven en el exterior. Yo sé que en estas fechas, pues desde la nostalgia nos han acompañado. Los hemos sentido también acompañándonos. Hemos sentido su calor acompañándonos en estos días de San Juan, a pesar de estar desde la distancia. Pues un cordial saludo para ellos, invitarles a seguir viendo DPS Televisión, invitarles a continuar siguiendo la actualidad, todo lo que acontece, todo lo que sucede en Punta Llana a través del canal de Dani, que tiene bastante mérito, tiene bastante valía. Y por supuesto, agradecido, eternamente agradecido a todas las personas, a todos los vecinos de Punta Llana, vecinos y visitantes, que durante estos días han venido a la plaza, han venido a Punta Llana, han disfrutado de nuestras fiestas, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Y entre todos hemos hecho una cosa muy bonita, que ha sido perpetuar el legado que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros antepasados. El legado que nos han dejado de bajar a San Juan a la Fuente, de subirlo, de reunirnos para celebrar la fiesta. De una u otra forma, porque como bien dije, los tiempos cambian, vamos evolucionando. Las modas cambian, pero hemos perpetuado un año más esa tradición y eso es algo que nos enriquece, nos da valía y nos engrandece como pueblo. Así que muchas gracias y el éxito es para todos y cada uno de los vecinos de Punta Llana. Muchísimas gracias Héctor. Y ya saben, con esto ponemos punto y final y nosotros cerramos aquí nuestra programación de las fiestas de San Juan Bautista. En La Plaza nos vemos en 2018.